Fundación Bancaja ofrece en Segorbe un taller de fotografía impartido por Julián Barón. Fundación Bancaja ofrece en Segorbe un taller de fotografía que tiene como objetivo dar a conocer a profesionales y aficionados de esta disciplina las herramientas y conocimientos necesarios para su desarrollo como fotógrafos a través de la creación y desarrollo de un proyecto fotográfico personal. La actividad que será impartida por Julián Barón es gratuita y tendrá lugar los sábados 23 y 30 de octubre, 4, 11 y 18 de diciembre y el 8 de enero de 2022 en horario de 17 a 20 horas. Durante las diferentes sesiones se abordarán aspectos como descubrir la motivación personal y desarrollar estrategias creativas y conceptualizar, construir y dar visibilidad a las ideas mediante el objetivo fotográfico. Para ello, se revisarán las distintas bases que conforman un proyecto fotográfico, la concepción de la idea, la toma fotográfica, la edición, la gestión del archivo, la forma de presentación y los canales más apropiados para darle visibilidad. Además, se analizarán trabajos representativos de diferentes fotógrafos para desarrollar una lectura crítica del trabajo propio. Finalizando el taller, se realizará una revista impresa con el resultado de todos los participantes del taller. Toda la información sobre el taller se puede consultar en la página web de la Fundación Bancaja, www.fundacionbancaja.es.